Doctor, muy buenos días. Por favor, coméntenos un poco sobre el tema del rol de la Zunafil y quiénes son los que se benefician o quiénes pueden venir a denunciar los casos a la entidad. ¿Qué tal? Buen día. Recibo un saludo cordial de nuestro superintendente nacional de fiscalización laboral, el doctor Freddy Solano González. Bien, respeto a tu pregunta, nosotros como Zunafil tenemos las funciones de fiscalizar el fiel cumplimiento de todas las normas sociolaborales en el país, tanto de normas laborales, seguridad de salud de trabajo y derechos fundamentales, pero básicamente bajo el régimen laboral 728, tanto en el sector público y en el sector privado. También otra de nuestras funciones importantes que tenemos aquí en la Intendencia Regional de la Mayí que es el tema de prevención a través de asistencias técnicas especializadas solicitadas por los administrados o también en campañas de sensibilización o operativos. También realizamos los operativos de orientación en lo que son normas sociolaborales, seguridad de salud de trabajo y derechos fundamentales para que tomen conocimiento no solamente los administrados, sino también la parte trabajadora. ¿Y quiénes pueden llegar, doctora, a denunciar sus casos? ¿Qué tipo de regímenes laborales? Bien, en el caso específico nosotros atendemos al régimen 728, bajo el decreto legislativo 728 y lógicamente pues las personas pueden denunciar ya sea a través de físicamente que la Intendencia Regional de la Mayí que está ubicada en el Calle Aptado 130, la Organización Santa Victoria, Chiclayo, o también pueden hacerlo de forma virtual a través de www.sonafil.gov.pe, ubicar los enlaces de interés y denuncias virtuales. Ahí pueden ubicar esa opción, proceder a hacer su denuncia. Las denuncias básicamente pueden ser con reserva de su identidad o levantando la reserva. Si se siente vulnerable el trabajador, lo puede efectuar a través de la reserva de su identidad para que sea tratado igual de esa forma, respetando su identidad para que no tenga un problema en su trabajo. Y por último, doctor, ¿las entidades pueden solicitar capacitaciones de manera gratuita a la zona fin? Sí, desde luego. Toda empresa puede solicitar las capacitaciones, orientaciones o asistencias técnicas especializadas si nosotros tenemos esa función para poder brindarse esa atención. No olvidar que nosotros no solamente fiscalizamos, sino también hacemos el tema preventivo. Gracias.